Crisiste como yo, te he dado como mí, y por amor estás aquí. Crisiste como yo, te he dado como mí, y por amor estás aquí. Crisiste como yo, te he dado como mí, y por amor estás aquí. Crisiste como yo, te he dado como mí, y por amor estás aquí. Crisiste como yo, te he dado como mí, y por amor estás aquí. Crisiste como yo, te he dado como mí, y por amor estás aquí. Crisiste como yo, te he dado como mí, y por amor estás aquí. Crisiste como yo, te he dado como mí, y por amor estás aquí. Crisiste como yo, te he dado como mí, y por amor estás aquí. Crisiste como yo, te he dado como mí, y por amor estás aquí. Crisiste como yo, te he dado como mí, y por amor estás aquí. Crisiste como yo, te he dado como mí, y por amor estás aquí. Crisiste como yo, te he dado como mí, y por amor estás aquí. Crisiste como yo, te he dado como mí, y por amor estás aquí.